Esta iniciativa tiene como finalidad en el marco del Día Internacional de la Mujer, incluir a la mujer como una ciclista cotidiana. ¿Por qué razón? Las mujeres a lo largo de la historia hemos luchado tanto por los derechos, Marianela, que hoy en día ya somos, tenemos, gozamos de esos derechos. Sin embargo, no podemos utilizarlos, no los usamos de la manera como deberíamos. ¿Por qué las condiciones no se prestan? Existen muchas brechas que tenemos que ir disminuyendo, pero eso lo hacemos de manera activa a través de este tipo de acciones como la rodada de altura. El recorrido inicia desde el recinto ferial, bajamos la Quito, 29 de mayo, circunvalamos por el Indio Colorado, subimos por la Quito, llegamos hasta el Parque Saracay, tomamos hacia la izquierda la Sáchila y llegamos hasta la Tribuna. Desde la Tribuna vamos a tomar hacia la derecha, llegamos al anillo vial, subimos al Círculo de los Continentes y de ahí hasta el recinto ferial. Invitadas todas y todos para ser parte de este hecho histórico, recuerden que esto va a ser historia. Habrá muchas personas que escriban sobre esto y usted puede ser parte de la historia. Así que vaya con su familia, tómese la foto, diga yo estuve ahí cuando Santo Domingo iniciaba a hablar de desarrollo, hablaba, iniciaba hablando del transporte ecológico, empezaba con estos movimientos de cambio para constituirse en una ciudad moderna, yo estuve ahí, yo fui parte de ese cambio. Gracias. 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 Gracias.